saludos amigos de youtube como están espero que se encuentren bien y como siempre dándoles la bienvenida a un vídeo más aquí de el canal rodrigo comenta mis hermanos bastante breve con este tema pero bastante sorprendente cómo van cambiando las cosas cómo van haciendo que cambie nuestro punto de vista y opinión apenas ayer acabo de publicar un vídeo mis hermanos ahí de la chica esta morenaza de fuego que por ahí les decía yo en el comentario que a mí eso del inclusivismo y esas cosas serían verdad serán mentiras pero porque la gente es chula una chulada una hermosura que haya tanta etnia tanto de tipo de idiosincrasias tantas ideologías que eso es lo de menos que la gente chula es chula y se acabó así de sencillo que no importa si es amarillo verde negro azul o del color que sea mis hermanos que eso del inclusivismo a mí hasta este momento me venía sudando un poco ciertamente recuerdo yo en la entrega de los óscares cómo abusaron de esto poniendo a tanta gente de color a tanto personaje negro ni siquiera muy famoso nada de eso a recibir preseas a recibir reconocimientos a entregar ellos mismos los premios pues los óscares de este año fueron dedicados y hechos principalmente hecho y dedicado para pura gente de color forzados forzadísimos esos óscares y bueno mis hermanos que les digo yo ahí estuvieron estas personas haciendo de todo lo cual desde luego que no es la etnia la raza o el color lo que molesta mis hermanos sino la excesiva violenta forma en que todos los medios del entretenimiento y sociales están tratando de meter ese inclusivismo a calzador no dejan que ocurra con naturalidad pero que les digo yo hasta el día de ayer tal vez todavía yo decía esto me suda un poco me lo paso por el arco del triunfo a mí eso no me importa este pues tengo la fortuna de conocer gente aunque sea por el medio escrito de todo tipo de razas etnias colores sabores y con algunos de ellos pues algún comentario se comparte a través de las redes sociales o a nivel persona personal pues también se conoce gente de todo de todo tipo razas colores etnias etcétera mis hermanos y nada siendo gentes amables y personas afables claro que se les tiene cariño por lo que son y no porque si uno está más amarillo que el otro o el otro es blanco y el otro negro eso es irrelevante a la hora de la amistad y de el cariño hacia las personas mis hermanos pero el día de ayer les digo yo apenas les acabo de publicar este vídeo un poco dando una muestra de mi sentir hacia esto pero allí recibí una llamada de mi querido hermano mi amigo que ustedes conocen también algunos de ustedes lo conocerán bastante james wallenstein donde me daba un adelanto en un comentario que me envió una plática en la llamada me dice él que hay sorpresas james bond dejará de ser lo que hasta hoy conocimos al parecer este actor craig daniel craig está por terminar su fase como james bond será su última película como james bond seguramente y qué decirles mis hermanos quiero aclarar lo siguiente yo no soy un super mega fan de james bond me gustan sus películas pero realmente las que más adoré fueron las películas de la época y el tiempo de roger moore ya los james bond que hubo posteriores a roger moore ya no me fueron vaya no me llenaron tanto aunque tengo algunas películas de ellos pero para mí el james bond el jodón el de mi gusto es el de roger moore allá por los años que serían finales de los 70s inicios de los 80 ese era mi james bond ni siquiera son con eri me llegó a gustar tanto fue roger moore pero bueno esto para que entendamos que daniel craig no vamos que no no me hace saltar de emoción cuando sé que va a haber una película de james bond protagonizada por él pero igual he visto algunas bien mis hermanos bueno pues hasta hoy el james bond que conocíamos que era el individuo este con un atractivo físico hacia las mujeres pues enorme mis hermanos todo un plan de en estas películas toda la valoridad del personaje de este agente secreto james bond y todas sus peripecias toda su valor a rojo y valentía pues ahora serán cambiados james bond agárrense mis hermanos los que no estén enterados de esta nota dejará de ser hombre james bond james bond se convertirá en mujer a partir de próximas entregas que queremos decir con esto mis hermanos pues que se acabó la historia el legado de james bond hasta aquí llegó porque las nuevas formas de hacer el cine así lo determinan así el inclusivismo lo está marcando hoy día james bond hasta como conocimos hoy el carácter que debería de tener cualquier intérprete de este personaje ya se terminó tenía yo bastante ilusión que escogieran a alguien con el carisma y el talento como el de henry cavill para el próximo james bond no sucederá bueno mis hermanos pues eso no es todo no es que simplemente se acabe el legado de james bond sino que más bien será transgiversado es decir que ahora sí como se los dije agárrense todavía más les acabo de decir que james bond se convertirá en mujer a partir de próximas entregas pero para cerrar el colmo será una mujer de color una mujer de tez negra pero igual eso sería lo irrelevante mis hermanos es decir todavía no sería para tanto que de por sí ya lo es todavía a esto agréguenle que la mujer va a ser con una complexión masculinizada bastante horrible la mujer diría yo en su vaya hombre que no es guapa para que me entiendan mis hermanos no es guapa sino todo lo contrario y no se tratará de otra actriz no recuerdo ahorita no me viene su nombre a la cabeza pero ella es la que sale de compañera y amiga de brie larson en la película capitana marvel es la otra piloto esta morena tan tan ahí de ojos grandes pero vaya que no es muy simpática ni muy agraciada como un personaje secundario creo que está bien pero de esto de saltar de ser la compañera o amiga de la protagonista muy querida y todo lo que ustedes quieran saltar hacer esta morena la protagonista posible de futuras entregas de james bond esto sí es para sacarse de onda mis hermanos es decir esta morena ya no es tan joven ya no se ve muy jovencita tiene rasgos masculinizados y es de color vamos que es una chica de piel negra de color bastante bastante subido este ese tono de color mis hermanos que eso es lo que menos importa es decir ella podría ser una versión femenina de james bond y bueno si tiene éxito adelante y si no no pero no ser el cambio es decir no quitar a james bond para ponerla a ella es decir de algún modo lo van a manejar al parecer si no entendí mal los comentarios de mi querido james es que daniel craig va a cederle el lugar de agente a esta mujer de color y bueno por ahí la estará entrenando quizás la prepare por ahí pero james bond se retira de el asunto este del espionaje y quedará en manos de esta noami noami algo así se llama la actriz o el personaje que irá a representar y que les digo ya no será el agente 007 james bond ahora podría ser el agente 007 noami o noami un cierto nombre así y se acabó la frase de bond james bond se ha terminado mis hermanos será la última vez que quizás la repita daniel craig ya no habrá un james bond masculino y pues tendremos al parecer este cambio garrafal mis hermanos yo no quiero meterme en asuntos del inclusivismo porque sería comenzar a a darle más vuelta a esto y la realidad es que lo van a hacer entrar a uno mis hermanos porque el inclusivismo parece ser que lo están queriendo meter a fuerzas a calzador lo que ya hemos dicho antes y para personas que como en mi caso eso no nos afecta no nos importa incluso celebramos que haya inclusivismo pero en esa forma violenta y a calzador realmente que esto no no pinta para terminar nada bien mis hermanos porque una cosa es que esto vaya ocurriendo naturalmente por el contacto y las relaciones con las personas a través de la amistad de los medios incluso de las redes sociales y los medios se da el acercarse y conocer estas diferentes personas que somos cada uno de nosotros con nuestras etnias colores y idiosincrasias y a partir de ahí se da el acercamiento con las personas ahora en estos tiempos modernos con las redes sociales ahí comienza a la gente ya no le importa si alguien es negro amarillo azul o verde ya no les importa cuando ya lo tratas lo conoces incluso empiezas aunque sea una leve amistad incluso en las redes virtuales con un simple saludo cotidiano etcétera pues a ti que te importa que sea negro azul amarillo blanco verde o color pistache eso nos importa un carajo así que quiere decir que este mentado inclusionismo o inclusivismo sí que está funcionando de forma natural pero aquí tenemos a las industrias a los gobiernos al entretenimiento que justo sirve a estos metiéndolo a calzador forzada y aceleradamente esto terminará mal mis hermanos porque nadie nadie nos gusta que nos metan ideas a fuerzas ni ideologías nada de esto y bueno parece ser que ahora todos estos se valen de la industria cinematográfica para hacer aceleradamente todo ese inclusivismo o inclusivismo sí creo que así se dice correctamente y bueno lo están haciendo de forma acelerada forzada y esto a mí desde mi punto de vista a fuerzas a calzador va a terminar mal mis hermanos lo poco que se va aventajando a través de las comunicaciones y redes sociales y el contacto con las personas se va a terminar por enfadar a las personas no digo a los blancos se van a enojar por los negros puede pasar de todo mis hermanos los negros se molestarán con los blancos los blancos con los negros los azules con los verdes los amarillos con los rojos es decir mis hermanos porque sentirán que se está metiendo este inclusivismo a fuerzas obligado casi casi o te lo tragas porque te lo tragas o te lo tragas porque te lo tragas entonces mis hermanos que les digo yo tratando uno de mantenerse al margen de esto y dejar que las cosas ocurran naturalmente pues claro que que empiezan a causar molestia los gobiernos los propagandistas los medios de comunicación y ahora incluso pues hombre esta industria cinematográfica que viene servidor de estos ideales de estas ideologías pues el cine está siendo violentado violado mis hermanos usado para las cosas más asquerosas y nefastas es decir el cine que era el lugar del entretenimiento y familiar pues ahí están atacando desde ese punto con ese inclusivismo vuelvo a decir pero forzado mis hermanos forzados a más no poder y esto desde mi punto de vista terminará mal mis hermanos lo poco ya vuelvo a repetir que se había conseguido por naturalidad porque la gente realmente ya hombre que realmente ya la gente comenzamos a aceptarnos unos con otros en diferentes etnias razas y culturas esto va a ir para atrás mis hermanos y todo esto gracias a la industria cinematográfica que cumple los caprichos de los poderes absolutistas mis hermanos yo ya quería hacerme a un lado de estos temas pero no es posible mis hermanos es decir arruina lo natural no dejan que las cosas lleguen por simple naturalidad a fuerzas la han de hacer a fuerzas quieren coronarse ellos como los que son los que cambiaron el mundo pero no para un beneficio para todos nosotros mis hermanos para un beneficio a sus arcas a sus bolsillos saben que ahora que hay tanta gente incluso inmigrante en eeuu de todo tipo de colores razas y etnias pues nada han dicho que ya son bastantes hay muchos seguramente y que ahora sí hay que incluirlos porque su dinero también cuenta y sus voluntades también las requerimos y entonces es así como hacen este inclusivismo forzado agresivo y bastante molesto mis hermanos lo van a arruinar esto es es un hecho van a acabar terminando por dividir a hombres y a mujeres padres e hijos hermanos y hermanas amigos y amigas por sus chingadas ideologías metidas a huevo así lo digo yo van a arruinar amistades y familiaridades mis hermanos esto no se puede meter hacia fuerzas porque aparte ya ni era necesario mis hermanos ya se los digo yo conociendo uno personas de todo tipo de colores razas en y culturas hombre que te encuentras gente amable gente cariñosa gente que expresa aprecio y tú también se los expresas y nada que que importa el color que qué importa lo que sea mis hermanos nos vemos con la misma igualdad porque es el cariño o el aprecio hacia las personas lo que nos une no es el color ni quién tiene más ni quién tiene menos es el puro aprecio y cariño hacia las personas pero de esta manera mis hermanos sí que lo van a arruinar o al menos eso pienso yo recuerden que yo no tengo la verdad absoluta de nada y que simplemente emito opiniones mis hermanos de cualquier modo yo espero comentarios de ustedes aquí en la caja de comentarios que opinan de esta situación mis hermanos nos estamos viendo hasta el próximo vídeo y ya estaré dando respuestas a sus comentarios gracias mis hermanos